Informativo Municipal es el momento Yarumal, un recorrido por la gestión, hechos y avances que nos permiten decir es el momento Yarumal. Julio Aníbal Areiza Palacio, Alcalde Municipal. La Secretaría de Salud y Bienestar Social y el Hospital San Juan de Dios de Yarumal realizaron acciones para fomentar la lactancia materna en nuestro municipio en el marco de la Semana de la Lactancia Materna. Tener niños sanos, libres de desnutrición o mortalidades por o asociadas a la desnutrición hace parte del Plan de Salud del Municipio liderado por el Alcalde Julio Areiza. La Semana de la Lactancia Materna que se realizó el martes 8 y se extendió hasta el 11 de agosto fue impulsada por la Secretaría Local de Salud con el Hospital San Juan de Dios. Realizaron cuatro días de jornadas académicas y lúdicas y concursos de fotografía para promover esta práctica de alimentación. La idea es promocionar la lactancia materna en todo su apogeo y determinar que la leche materna es el complemento vitamínico para todos los niños recién nacidos hasta los seis meses de edad como único alimento a darles. El balance de esta semana, según indicó la coordinadora de la estrategia AIEPI del Hospital, Evenedi Ceballos Betancur, es positivo por la receptividad que hubo por parte de los asistentes. El mes de agosto es el mes de la lactancia a nivel mundial y la semana se celebró la primera semana de agosto, pero nosotros la estamos celebrando la segunda semana de agosto. Estas acciones ayudan a incrementar la práctica de la lactancia materna. Hay que continuar concientizando a la comunidad para que se ponga de moda entre las mujeres lactar a sus hijos. Es el momento Yarmale. ¡Gracias!